Música Amigos de Agustín Fútbol News, que gusto saludarlos en un nuevo video con la reacción o bueno, todo lo que nos deja el partido de Chivas contra Mazatlán, Guadalajara que gana el partido dos goles a cero, otra victoria como tenía que ser no había otro marcador, no había espacio, otro marcador en este cotejo y afortunadamente los pronósticos se cumplen evidentemente pues aquí andamos afuera, hoy no fuimos al estadio, andamos de viaje fuera de la ciudad de Guadalajara pero aún así evidentemente no le perdemos el seguimiento a nuestro querido equipo que bueno, aquí andamos pues celebrando sí la victoria, pero bueno, con cierta mesura sabiendo el rival que es hoy más que nada, quiero hablar de lo de Case Cowell lo de Case Cowell, creo que ya es momento de platicar de él para bien porque a mí me da mucho gusto por él, a mí me da mucho gusto que ya esté cambiando la opinión sobre el atacante que el torneo pasado fue uno de los jugadores más atacados por parte de un sector importante de la afición de Chivas y ni se diga por supuesto de los millones, millones de personas también que es anti Chivas también desde por cosas de su nacionalidad, desde también porque llegó lamentablemente con la presión de sustituir al incomparable, o así lo querían vender, al incomparable, insustituible Alexis Vega se le metió una presión más allá o más de lo que se debería, sí porque llegar como refuerzo a Guadalajara te impregna una presión naturalmente, pero con él sí creo que se encajaron de más, sí creo que fue un ataque brutal hacia él y que se nos olvida que tiene 20 años que se estaba adaptando no solamente un nuevo equipo que pasarte el San José a Chivas era un cambio distinto un equipo de San José que con todo respeto pues no se aproxima a todo lo que genera Guadalajara desde la afición, desde lo mediático y demás que se adaptaba también a un nuevo país, a un nuevo idioma y que insisto que muchos creo que dejaron de lado un argumento que a mí no me da orgullo decirlo, que creo que es para mal pero a ver, los últimos buenos refuerzos que han llegado a Chivas se han tardado, por lo menos un torneo en adaptarse insisto, esto no es de orgullo, pero sí es un argumento que considero necesario hablar con lo de Keith Cowell a muchos se les olvidaba que bueno, al piojo el varado le tiraron feo en su primer torneo incluso muchos decían, ay para eso cambiamos Antuna imagínense ustedes, imagínense ustedes hablar de eso después el tema del Guti Gutiérrez también el tema del Guti Gutiérrez que se atardó un torneo y ya después, el semestre pasado también fue uno de los mejores hombres del Guadalajara y con Keith Cowell se sabía que podía pasar lo mismo también se sabía que podía pasar lo mismo con el atacante entonces por eso me da gusto porque yo insisto, sí tuvo malas actuaciones que si vamos partido partido, evidentemente en el análisis no se salvaba, que había que decirlo con todas sus letras que no estaba teniendo buenas actuaciones pero sí creo que se encajaron de más con él por todo lo que generaba, por las expectativas, por las formas por todo lo que él se presenta entonces por eso me da mucho, pero mucho gusto por él y que bueno, ahora el gran objetivo de Keith Cowell es mantenerse porque sí, ahorita ya la alegría que se vea más adaptado que no le tiene miedo al 1-1, que le gusta encarar y que bueno, su gran propósito ahora será mantenerse en ese nivel no bajarlo, sí, no es momento de levantar campanas al aire que no ha ganado nada, que tiene mucho que demostrar porque la exigencia de Chivas así lo dicta pero a mí sí me da gusto que poco a poco se vea más adaptado otra cosa que también, u otras cosas que también deja este Chivas contra Mazatlán el tal Arangel, tal Arangel que también tiene una soberbia actuación que ya se siente la seguridad en la portería que tenemos portero por fin que saca buenas intervenciones que incluso pudieron cambiar el rumbo del partido a Chicharito no lo vi mal yo no lo vi mal a Chicharito Hernández y bueno, el tema también de Armando Lormiga González que anotan nuevamente y que lo que generan ilusión es hermoso lo de Lormiga González, ¿no? hay que reconocerlo y que yo Lormiga, cada que entra en el campo y que creo que es una cosa a destacar es que con todo y que prácticamente todavía es un debutante no le da miedo entrar a la cancha lo veo contento, lo veo emocionado, con ganas de demostrar yo no lo veo presionado y que eso a la larga le va a servir mucho ya lo está demostrando dos goles, una asistencia en lo que va de la temporada señores, ganó el Guadalajara muchas cosas rescatables muchas cosas que mejorar se viene la Leeds Cup toda la fuerza también a Jesús el Chiquete Orozco que se fue lesionado que seguramente se va a perder el torneo la Leeds Cup pero que ojalá y no sea nada grave señores, los saludo desde algún lugar del mundo siguiendo a las chivas con mucho ruido porque la gente está contenta aquí donde estoy lo único que les puedo decir es que es un lugar lleno de chivas hermanos y por eso hay felicidad mi nombre es Agustín Jiménez y yo los veo en la siguiente ¡Gracias!